Hola amigos de YouTube, bienvenidos a RSC. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las computadoras portátiles y RSC hoy te quiere dar un consejo práctico para que tu computadora portátil te pueda durar mucho tiempo. Y es con relación a la forma de cómo abrimos nuestras computadoras portátiles. Muchas personas abren su computadora portátil, van a trabajar y la cogen y la abren de las esquinas. Error. Nunca hagas eso al abrir tu computadora portátil. Es un grave, un daño muy grave el que le estás causando tanto a la pantalla como también a algo que se llama aquí en esta parte que va acá, que son las bisagras. Cuando una bisagra se rompe, la pantalla queda suelta de la otra parte de la computadora. Entonces, nunca abras tu computadora portátil de las esquinas. Incorrecto. ¿Cómo es la manera correcta de abrirla? Bueno, si tú te asomas o revisas tu computadora portátil, aquí normalmente hay una pequeña pestaña en el centro de la computadora, en la pantalla. Bueno, esa pestaña fue diseñada con el objetivo de que las fuerzas de presión a la hora de abrir el portátil sea equilibrado. O sea, de que las fuerzas sea equilibrado tanto acá como acá y no solo se concentre en una esquina, lo cual puede reventar la pantalla o dañar las bisagras. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Sencillamente vas a colocar dos dedos en la pestaña, pones dos dedos aquí en esta pestañita, aquí dos dedos y colocas otro dedo acá y abres la pantalla de esta forma. La abres. Nota. Más fácil. Centro y abres la pantalla. ¿Qué está sucediendo? Las fuerzas de presión se están distribuyendo tanto a esta bisagra como a esta bisagra y todo esté equilibrado. Y de esa forma no vas a reventar las bisagras o no vas a dañar tu pantalla. Porque recuerda, un portátil tienes que abrirlo muchas veces. En la vida lo abres muchas veces. Y a veces tenemos portátiles muy viejitos, pero funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces los hemos abierto de la manera correcta. Nunca lo olvides. Entonces, abre tu computadora portátil de la pestaña del centro, sosteniendo el centro de esta forma. Y así te va a durar más. No lo olvides. RSC te ayuda para que puedas cuidar tus componentes más preciados como son las computadoras portátiles. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.